15 megalodones captados en cámara y vistos en la vida real. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. La ciencia está casi segura de que el depredador prehistórico más letal de las profundidades del mar se había extinto. Pero algunos avistamientos advierten que podría estar al acecho todavía. Hoy te traemos 15 de ellos, que prueban que este enorme tiburón con colmillos afilados de 17 centímetros realmente existe. 15. El demonio negro. Pescadores en la península de Baja California llevan años reportando la existencia de este monstruo marino, el cual se cree es un depredador gigantesco similar a un gran tiburón blanco, pero de color negro y una cola demasiado larga, y que según los locales puede llegar a medir hasta más de 10 metros de largo, superando por mucho en tamaño a otras especies de escualos del área y encajando perfectamente con el tamaño de un megalodón. El relato de un testigo que más revuelo causó sobre esta criatura proviene del pescador deportivo estadounidense Eric Mack, quien navegaba frente a la costa de Baja California en julio de 2008, cuando tuvo su encuentro con este pez gigantesco. Mack describe que tiene alrededor de 15 metros de largo. Es de color oscuro y tiene una enorme aleta trasera. La criatura golpeó y sacudió su bote, levantó la cola y descendió rápidamente bajo el agua. Mack nunca volvió a ver a este enorme pez, pero su historia recibió la aprobación de los lugareños y llamó la atención de la serie de televisión Monster Quest, que envió a un equipo de filmación al mar de Cortés para investigar. Desafortunadamente, la tripulación no encontró pruebas físicas de la existencia de esta criatura. Sin embargo, al día de hoy, los pescadores continúan viendo los restos de cadáveres de ballenas de gran tamaño a medio comer, que evidencia que este depredador aún vaga por las aguas. 14. Avistamiento en el Océano Pacífico Un video publicado en YouTube en 2013 muestra cómo una cámara submarina registró una enorme criatura pasando justo enfrente de ella. El video corresponde a una de las distintas cámaras que los científicos han colocado en las profundidades del océano. Durante sus expediciones, con la intención de monitorear lo que sucede aguas abajo. En esta ocasión, las cámaras han detectado la presencia de una enorme criatura, que si bien no es posible apreciar con nitidez en las imágenes, parte de su cuerpo pudo ser registrado. Los expertos lograron sincronizar distintos fotogramas, y a partir de estos pudieron estimar la longitud de distintas partes del cuerpo de esta misteriosa criatura. Sus cálculos la colocan en unos 20 metros aproximadamente. Poniendo sobre la mesa la teoría de que el megalodón haya evolucionado y sobrevivido a través del tiempo, y aún se encuentra en lo más profundo del lecho marino. 13. Avistamiento en costas de Nueva Inglaterra Este enorme tiburón visto en un video que acecha alrededor de un gran barco, frente a la costa de Massachusetts, mantuvo a las redes sociales alborotadas en mayo del 2021. El tiburón avistado, de tamaño prehistórico, fue filmado nadando muy lentamente junto a un barco que estaba lleno de estudiantes de investigación, mientras todos gritaban y miraban asombrados. Alex Albrecht, un estudiante de biodiversidad marina y músico, fue quien capturó el avistamiento desde el mástil del SSV Corwith-Kramer, a poco más de 100 millas de la costa de Wool's Hole, en Massachusetts. ¿Es un megalodón? Se preguntaban entre sí. Sin embargo, un especialista, después de ver el video, comentó que el escualo que registraron podría tratarse de un tiburón peregrino, completamente inofensivo pero aún enorme. Los tiburones peregrinos son la segunda especie más grande de su tipo y pueden crecer hasta 8 metros de largo. 12. El gigante de la Fosa de las Marianas La Fosa de las Marianas es una depresión del fondo marino, que se encuentra en el Océano Pacífico, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. Su punto más profundo está a 10.984 metros hacia abajo. En perspectiva, podríamos sumergir el monte Everest en estas profundidades y aún le sobrarían 2 kilómetros desde su cima hasta la superficie. Es decir, hay un amplio espacio para que el antiguo depredador se esconda aquí. En años recientes, investigadores japoneses colocaron carnadas cerca de la Fosa de las Marianas y esperaron a ver qué criatura marina sería atraída. No pasó mucho tiempo cuando un pequeño grupo de tiburones apareció, pero luego todos los tiburones huyeron. ¿Qué causó el pánico entre estos? Un tiburón mucho más grande apareció y devoró la carnada de un solo bocado. De acuerdo a quienes presenciaban las imágenes, esta criatura tenía una longitud corporal de unos 16 metros. Aún no saben qué tipo de depredador era. Sin embargo, a priori los científicos lo compararon con el colosal megalodón. Ahora, de ser cierto esto, estaríamos hablando de una gran evolución de esta especie que haya permitido que pueda adaptarse a las frías temperaturas que se encuentran en estas aguas durante todo el año, además de soportar las grandes presiones que se registran en estas profundidades. 11. Avistamiento en el Golfo de México. En agosto de 2019, un experto en tiburones ha capturado unas imágenes en las que se puede ver a un enorme tiburón que por sus dimensiones se asemeja muchísimo al megalodón. Gavin Naylor, el experto en tiburones, se encontraba junto a un colega en el interior de un sumergible, desde donde consiguió captar las asombrosas imágenes del ejemplar, que se situó muy cerca de la cámara del aparato. Sin embargo, otros científicos que también han apreciado estas imágenes sugieren que podría tratarse de un tiburón de peinetas, un ejemplar que es incluso anterior a la mayoría de los dinosaurios, por lo que su existencia se remonta hasta hace aproximadamente 200 millones de años, lo que lo hace el más parecido al conocido depredador prehistórico. Pero esto también se cuestiona, ya que se trata de una especie difícil de ver, porque su hábitat se encontraba en las profundidades del océano. Lo que sí sabe es que el ejemplar que aparece en las imágenes se trata de una hembra de más de 5 metros de longitud. El video fue captado a más de 1.000 metros de profundidad en el Golfo de México, al lado del Cabo de Eleutera en las Bahamas. 10. Depredador desconocido en las costas de Nueva Gales Los restos de un tiburón, que podría pertenecer a la especie maco, capturado por un pescador en la costa de Nueva Gales del sur, Australia, está generando un debate sobre qué tipo de depredador pudo arrancar así la cabeza del escualo. Trapman Bermagui compartió en marzo de 2019 una peculiar captura en sus redes sociales, una cabeza de tiburón de unos 100 kilos. En declaraciones, Bermagui calcula que el tiburón habría pesado hasta 250 kilogramos entero. Junto a la publicación de las imágenes, cientos de usuarios lanzaron hipótesis sobre cómo se habría llegado a esa situación. Para unos, el tiburón fue comido por otro tiburón más grande. Otros sugerían que pudo ser atacado por una orca, mientras que otros comentaban que había sido obra de un megalodón, debido a la enorme mordida y a las marcas de los filosos dientes que se apreciaban. Para el gerente del Programa de Investigación de Tiburones en el Museo de Historia Natural de Florida, el maco probablemente fue atacado por un gran tiburón blanco o similar. Pero tomando en cuenta que estos ejemplares suelen ser pacíficos, no descartan la hipótesis de que se trate de otra especie de tiburón mucho más grande y agresiva, como lo era el megalodón. 9. Megalodón en el Océano Atlántico Investigadores del Atlantic Shark Institute quedaron fascinados cuando vieron que los escáneres marinos, situados debajo de un barco, habían detectado lo que parecía ser una especie de megalodón. El barco navegaba en aguas no reveladas cuando una extraña forma apareció en su buscador de peces y se mantuvo en ella durante varios minutos. Basándose en la longitud de la imagen, los científicos estimaron que el enorme escualo medía unos 15 metros de largo y pesaba 40 toneladas. Una imagen del escáner muestra la forma de un tiburón gigante con una aleta dorsal, lo que les hizo asociarlo con el enorme tiburón prehistórico, que ha estado extinto durante 3 millones de años. Sin embargo, la imagen luego desapareció y no han podido determinar de qué especie de tiburón se trataba. 8. Evidencia de un depredador devorado Un grupo de científicos australianos trata de desentrañar el misterio en torno a la inusual desaparición de un tiburón blanco de unos 3 metros. El animal fue marcado con un transmisor como parte de un estudio a gran escala sobre los hábitos de estos depredadores. Dos años después, el transmisor del tiburón apareció en una playa y los datos que registró el dispositivo sugieren que el tiburón fue devorado. El animal cayó 580 metros a una velocidad increíble. Al mismo tiempo, su temperatura corporal aumentó 25 grados, que es la temperatura del tracto digestivo de un tiburón. La sonda registró esa temperatura durante 8 días antes de volver a la superficie del agua y acabar en una playa donde la encontraron. Por ello, los datos sugieren que este tiburón fue atrapado por un depredador mucho más grande, jalado hacia abajo y devorado. Hasta hoy nadie sabe qué criatura atacó al gran tiburón blanco, pero muchos suponen que esto solo pudo ser obra del gran depredador de los mares, el megalodón. 7. Pescadores aterrorizados por un tiburón grande. En 1918, un naturalista australiano llamado David Stead investigó un extraño suceso que implicaba unos pescadores locales. Estos se negaron a regresar al mar después de que un tiburón increíblemente grande se comiera a sus capturas. Estos eran hombres expertos en todo lo relacionado con el mar, familiarizados con las ballenas y los grandes tiburones. Pero todo lo que vieron les asustó tanto que se negaron a trabajar. Según Stead, lo describieron tan largo como el muelle en el que se encontraban, de 35 metros de largo aproximadamente, y de color blanco puro. Afirmaban que el agua hervía en una amplia zona cuando el pez pasó nadando por ella. Los hombres habían estado trabajando en los caladeros situados en aguas profundas, cuando un inmenso tiburón de proporciones casi increíbles hizo acto de presencia, levantando una red repleta de cangrejos de 1,6 metros de diámetro. Los pescadores fueron unánimes al afirmar que este tiburón era algo que nunca antes habían visto ni en sueños, y tuvo que ser algo realmente gigantesco para poner a estos hombres experimentados en un estado de miedo y pánico. 6. Relatos de navegantes Otro avistamiento es referido en 1933 por el hijo de St. Gray, un escritor estadounidense que hizo una gran fortuna escribiendo novelas del oeste y que realizó numerosos viajes de pesca, a la que era muy aficionado. En su historia narra que, durante la travesía de regreso de uno de sus viajes de pesca, desde Tahití a San Francisco, mientras se encontraba en la cubierta del barco durante un atardecer, llamó su atención una bandada de gaviotas que volaban en espiral sobre una zona de agua de color amarillo. Al principio pensó que era una ballena, pero cuando vio la enorme cola de color café batir el agua impulsando poderosamente al pez, supo inmediatamente que era un monstruoso tiburón. Tenía una enorme cabeza redonda que parecía ser de al menos de 3 a 3,6 metros, si no más. El hombre estaba convencido de que esta enorme criatura amarillenta debe haber sido de al menos 12 a 15 metros. Al ser cuestionado sobre si se trataba de un tiburón ballena, este dejó claro que no, porque el tiburón ballena tiene un aspecto blanco-verde purpurio, con grandes manchas marrones y una cabeza mucho más estrecha. Entonces, ¿qué fue aquello? ¿Tal vez un verdadero monstruo prehistórico de las profundidades? 5. Un gigantesco tiburón. En la década de 1960, a lo largo del borde exterior de la gran barrera de coral australiana, un buque de unos 26 metros de largo experimentó problemas de motor que lo obligó a parar para las reparaciones. Aunque los tripulantes posteriormente se negaron a informar abiertamente de lo que habían visto por miedo al ridículo público, el capitán y su tripulación contaron a sus amigos después como un inmenso tiburón se trasladó lentamente pasando junto a su buque. De color blanquecino, quedaron asombrados por su tamaño. Era mayor que su barco. Al igual que en los casos anteriores, se trata de relatos de experimentados hombres del mar, que también estuvieron completamente seguros de que la criatura no era una ballena como muchos pudieron haber presumido. 4. Imágenes captadas por Google Earth. En noviembre de 2017, mientras examinaba las imágenes de Google Earth, un usuario encontró algo que parecía el contorno de un enorme tiburón. De acuerdo a sus dimensiones, el hombre estimó que el tiburón medía unos 21 metros de largo, un cálculo del que, por supuesto, muchos dudaron, ya que es imposible hacer tal estimación a partir de una simple imagen. Lo que sí es cierto es que, de ser cierta esta imagen, este ejemplar parece ser mucho más grande que los que se consiguen con frecuencia en el área, por lo que pondría sobre la mesa nuevamente la supervivencia del megalodón o de una especie de tiburón aún no conocida. 3. Mordedura no identificada. Se cree que el monstruo prehistórico megalodón ha regresado a los mares, después de que se fotografiaran increíbles marcas de mordeduras en el costado de un gran tiburón blanco. En 2019, Halil Nahafov, fotógrafo cineasta y conservacionista de tiburones, vio al tiburón nadando cerca de su barco mientras exploraba las aguas costeras de México con sus amigos. Al mirar más de cerca, se sorprendieron al ver la marca de una mordida gigante. El fotógrafo se sumergió en el océano con su cámara submarina GoPro 7 para conseguir una toma clara del tiburón blanco con la mordedura. He estado trabajando con tiburones durante muchos años. Tengo mucha experiencia en esta profesión, explicó el conservacionista. Sé con certeza cuando veo algo raro. Nunca había visto una cicatriz de tiburón tan grande. Después de compartir la imagen en Instagram, la misteriosa mordedura llevó a muchos internautas a especular que podría provenir de un megalodón. 2. Ataque sorpresivo. En 1954, durante una tormenta en aguas de Timor, En Indonesia, el barco australiano Rachel Cohen sufrió un violento impacto en medio del mar. De vuelta a puerto para reparar el barco, aparecieron incrustados en la quilla de madera 17 dientes de tiburón de unos 10 centímetros de longitud y 8 de base, formando un semicírculo de casi 2 metros de diámetro. Por sus dimensiones, esta mordida, a la altura del eje de la hélice, que estaba torcido, solo puede compararse con la de un enorme megalodón. Es muy frecuente que los reflejos de las hélices de los barcos atraigan a los tiburones. El que atacó al Rachel Cohen debía de medir de acuerdo con los ictiólogos australianos que examinaron el barco, unos 24 metros de longitud aproximadamente. 1. La evidencia de un regreso. Sammy Shelton, de 6 años, salió un domingo a dar un paseo con su padre por la playa de Bozzi, en Suffolk, Inglaterra, en busca de conchas marinas como suele nacer, cuando de repente encontró un diente de megalodón. La emoción del niño ante ese diente de 10 centímetros es comprensible, porque incluso los científicos que lo han examinado están impresionados por su conservación y tamaño. El descubrimiento se llevó a cabo en junio de 2022. En 1875, dos dientes de un megalodón también fueron encontrados durante una expedición, a bordo del HMS Challenger. Los datos revelaron que tenía 10.000 a 15.000 años de antigüedad, lo que significa que el megalodón se extinguió mucho después de lo que se creía, convirtiéndolo en un contemporáneo de los humanos modernos. No sería el primer caso de criaturas dadas equivocadamente por desaparecidas. Por ejemplo, los expertos estaban convencidos de que los celacantos se extinguieron hace 70 millones de años. Sin embargo, uno de estos antiquísimos habitantes marinos acabó en las redes de unos pescadores en las costas de Sudáfrica en 1938. Por esto, la sospecha de que este tiburón prehistórico, supuestamente extinto hace casi 3 millones de años, seguiría teniendo su hábitat en los abismos oceánicos, se resiste a ser desecha por completo. Si el celacanto pudo esconderse durante 70 millones de años, ¿no podría haber conseguido hacerlo también el megalodón durante todo este tiempo? ¿Qué opinas? ¿Crees que el megalodón aún existe o se trata solo de un mito? Me gustaría saber esto en la caja de comentarios. Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.